La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó el hecho de que se estén judicializando a más de 10 jóvenes opositores por el hecho de llevar agua a las madres quienes se encuentran en huelga de hambre desde hace cuatro días en la iglesia San Miguel de Masaya, dijo Juan Sebastián Chamorro. Lo único que sabemos es que estas personas que fueron secuestradas hace más de 60 horas tenían esto, tenían esto, agua potable para dárselos a los familiares y que por esto está cayendo presa gente en Nicaragua. Esa es la brutalidad de la represión que hay en Nicaragua y es importante que el pueblo se solidarice, que la gente sepa de que en Nicaragua echan presos por llevar agua. Van a inventar cualquier tipo de acusación. Estemos acostumbrados a las acusaciones máximas más ridículas que puedan haber en el mundo, pero la razón por la cual esta gente está presa es por la solidaridad de llevar el agua potable a todas estas madres que tienen algunas de ellas 17 meses de tener a sus familiares, a sus hijos presos. Entonces nosotros tenemos que solidarizarnos no solamente con las madres, con los 13 presos, con los 139 presos que están, sino que también como sociedad tenemos que protestar, tenemos que salir a las calles, tenemos que hacer un acto de protesta masiva para que esta dictadura se vaya. O sea, acusan de delitos de interés nacional. El único interés nacional que existe acá es que se vaya, que se vaya a la dictadura. Eso es parte de la lucha cívica y pacífica y se van a ir, se van a ir. Pero que quede clarísimo que esta gente quedó secuestrada, fue secuestrada el día viernes por tener el agua potable que la llevaba a las madres. Juan Sebastián Chamorro además dijo que las libertades no se negocian esto debido a las especulaciones de que el gobierno ha detenido a más manifestantes para ejercer presión a la alianza y se sienten a negociar. A ver, las libertades no son negociables, eso lo hemos tenido desde el principio, las libertades no son negociables. El gobierno firmó el 28 de marzo un acuerdo donde se comprometía a respetar los derechos ciudadanos consignados en la constitución. Un gobierno mentiroso porque firma las cosas y no las cumple, porque por llevar agua meta preso a la gente. De nuevo, el interés nacional es aquí que la dictadura se vaya. Juan Sebastián, ¿como medida de presión pretenden realizar un paro nacional? Mire, nosotros creemos que esta es definitivamente una herramienta válida, lo hemos hecho convocatoria, está en el menú de opciones que hay que hacer, definitivamente que no es una acción que se está descartando, pero es sumamente importante que tanto el paro como cualquier otra acción de protesta cívica y pacífica tiene que ir acompañado, tiene que ir acompañado de acciones. Y por favor, yo le pido a la gente que no sea indiferente. El indiferente termina siendo cómplice del enemigo, el indiferente termina siendo cómplice de la dictadura. Podemos llamar a cualquier actividad, a un paro, a una marcha, a un piquete, pero el que nos queda viendo indiferente se tiende a ser también cómplice indirecto. Así que es muy importante que la gente se sume a esta protesta cívica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.